El club Brujas, cuyo nombre en neerlandés, es Club Bruje, acaba de ganar en 2018, su decimoquinto título de la Liga Belga, por delante del estándar de Lieja. Esto le convierte en el segundo equipo belga con más títulos de Liga. El club Brujas es el equipo más popular de la ciudad de Brujas, en Bélgica, por delante de su rival local Cercelle Brujas. El club fue fundado en 1891 y es uno de los clubes más antiguos del fútbol continental europeo. Disputa sus partidos oficiales como local en el estadio Hambreidel, que tiene capacidad para 29.975 espectadores. Los colores tradicionales del club son el azul y el negro. El Brujas es uno de los clubes más laureados de Bélgica con 15 campeonatos de Liga y ha gozado de algunos éxitos en el fútbol europeo, llegando a dos finales europeas y dos semifinales. Es el único club belga que ha jugado la final de la Copa de Europa hasta el momento, tras perder ante el Liverpool en la final de 1978. Por curiosidades del destino, también fueron subcampeones de la Copa de la UEFA de 1976, ante el mismo rival, el Liverpool. Uno de los enfrentamientos más importantes del fútbol belga es el que protagoniza el Brujas contra su gran rival local, el Círculo de Brujas, en el denominado Derby de Brujas. Y a nivel regional, su mayor rival es el Gent. La mayor rivalidad del fútbol belga, es sin duda contra el club de la capital Bruselas, el RSC Anderlecht. Junto con el Anderlecht y el Standard Liege, el Brujas es uno de los tres grandes equipos del fútbol belga. El primer campeonato belga llegaría en 1920, pero tuvo que esperar un largo periodo, hasta que en 1973 logró su segundo título liguero. Con ello, empezó la época dorada del club, logrando tres ligas consecutivas de 1976 a 1978, con el entrenador austríaco Ernst Appel. En estos años 70 ganó hasta un total de cinco ligas, y en el año 1978 llegó hasta la final de la Copa de Europa, siendo el único club de Bélgica que ha podido lograrlo. En la final cayó por 0-1 contra el Liverpool en el estadio de Wembley. Dos años antes, ya había perdido la final de la Copa de la UEFA contra el mismo rival. En 1988 lograron llegar a las semifinales de la Copa de la UEFA, pero perdió contra el Español de Barcelona. Y también en 1992 en la Recopa, llegaron a semifinales, donde perdieron contra el posterior campeón, el Werder Bremen. Desde entonces se ha convertido en el segundo equipo en número de títulos del fútbol belga, por detrás del RSC Anderlecht, y acumula numerosas participaciones en la Liga de Campeones y en la Copa de la UEFA. El club tiene seguidores por todo el país. Mantiene una fuerte amistad con el club holandés de lado La Haya. El Brujas es el club que más copas belgas ha conquistado, con un total de 11 títulos, el último de ellos en 2015. Además tiene el récord en Supercopas de Bélgica, con un total de 13 conquistas. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.